Jason Jiménez vive momentos de angustia tras recibir una dura advertencia de seguridad en pleno concierto. Uno de los cantantes de música popular que más ha sonado en los últimos años, a nivel nacional e internacional, tras 11 años de carrera, es Jason Jiménez. Gracias a su reconocimiento y fama, el joven cantante ha logrado figurar en el programa de canto La Voz Kids. Recientemente, el artista está dando de que hablar luego de que se conociera una entrevista al programa de entretenimiento a los de todo del Canal 1, donde reveló detalles inquietantes de su vida, que le estarían ocasionando algunos daños. El intérprete de éxitos musicales como aventurero, aunque me ruegues, y ya no mi amor, confesó estar sufriendo de muchos problemas en su vida, por temas como la envidia y las malas intenciones de las personas, quienes no desearían su éxito, mucho más del que ya tiene hoy. Cuando el famoso se enteró del plan en su contra, en medio del show, de inmediato se estremeció al punto de que le pidió a la mujer que repitiera lo que dijo. La seguidora le repitió diciéndole, cuídese mucho, que le están haciendo algo malo, lo quieren acabar. En días pasados, en entrevista con la periodista Barré, el artista nacido en Manzanares, Caldas, reveló algunos datos de su vida que muchos de sus seguidores desconocían hasta el momento. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo.